Mi nombre es Mario Enrique Gómez. ¿Sabe usted que se está discutiendo la reforma a la Constitución en el tema de justicia? Sí, claro. ¿Qué opina del antejuicio? ¿Está de acuerdo usted que se les quite el antejuicio en general a todos los funcionarios o que gocen algunos de este derecho? Que se les quite el antejuicio para que sean cuidados por igual todos.